La Magia de la Cábala Por eso vamos a hablar de la magia, pero de la magia de la Cábala, cómo conectar con ella, cómo conectar con nuestra magia interior a través de la Cábala. Y para ello contamos con Maravillas de Magdala, profesora de Cábala Evolutiva, Cábala Eseña. Maravillas, bienvenida. Hola, un placer estar aquí otra vez. Hoy la magia de la Cábala, porque la Cábala es mágica. Hay gente que tiene problemas con la palabra magia y dice, no, pero magia... La vida es mágica y la Cábala te ayuda a conectar con la magia de la vida y con la magia de lo que cada uno somos. Hay personas que dicen, no, es que yo no estoy a la altura de no sé quién o yo no puedo llegar a hacer lo que el otro ha hecho. No es cierto. Toda la limitación está en tu mente, está en tu ego, está en tu yeso. He vuelto a traer el árbol de la vida. Lo veo. Entonces, cuando estamos muy limitados por las creencias, estamos aquí abajo, en Yesot. Cuando subimos a Tiferet, ya no me limito y es súper importante. Y aquí empieza a actuar la magia en el corazón. Mientras que estoy en el ego, no puedo conectar con la magia, porque las creencias que me han inculcado me limitan y no me dejan avanzar. Y fíjate, porque es muy curioso, esto lo voy a dar en la formación, pero te va a sorprender. La rayuela es el juego del árbol de la vida. ¿Ah, sí? Sí. La rayuela nace de la Cábala. Mire, que a veces me he fijado en eso. Se parece un poco al árbol de la vida y tal, pero no sabía que tenía... Sí. Y viene de la Cábala la rayuela. Es una manera, si tú la trabajas la rayuela en conciencia, puedes ir trabajando las diferentes sefirot del árbol de la vida. A mí me encanta enseñar Cábala de una manera divertida y práctica, ¿vale? Para que lo podamos integrar. No algo muy místico y muy simbólico, que al final hay mucha gente que no se entera. No. Esta Cábala es incluso para niños. Yo tengo alumnos de 12 años y tengo alumnos de 75, de todas las edades. Y lo que hacemos es que sea divertido. Pero ¿sabes qué juego también es cabalista? ¿Cuál? El ajedrez. ¿Ah, sí? Sí. De hecho, yo a las personas que ya están apuntadas, sobre todo al legado de Yeshua, se lo he dicho. Si no sabéis jugar al ajedrez, por favor, aprended un poquito. Un poquito. Lo que son los peones, lo que son el rey, la reina, la torre, el caballo, porque es el trabajo entre la luz y la sombra. Entre la luz y la oscuridad. Las piezas blancas, las piezas negras. Claro. Pero además, la importancia de cada individuo en su plan de alma. ¿Qué hace la reina si no tiene los peones? Claro. Es decir, son tan importantes los unos como los otros. Todos tienen su función. Sí, eso es lo chulo. Entonces, para poder entender la cabala, tenemos que ver esos juegos que nos han puesto la vida, que vienen de la cabala, para que la podamos entender de una manera más dinámica. Genial. Es que es súper bonito. A mí es que me encanta, me apasiona. Es algo que me sorprende. Nunca deja de sorprenderme. Nunca dejo de aprender cabala. Es algo tan maravilloso. Y además, la aprendo y luego me gusta compartirla de esa manera tan dinámica. ¿Para qué nos sirve, Maravillas, conectarnos con la magia de la cabala? ¿Qué somos capaces de hacer una vez comprendemos esa magia y empezamos a hacer esa magia? ¿Somos capaces de todo? De todo. De crear milagros. Los milagros existen a través de la cabala. Y hay, pues, maneras de hacer esos milagros. La primera, conócete a ti mismo. Lo primero que hacemos en una formación de cabala o en una sesión de cabala es ayudar a la persona a que se reconozca en sus dones y capacidades. ¿Y cómo lo hacemos? Siempre en directo. Es decir, bien vía Zoom, vía Skype o presencial, pero siempre en contacto con la persona. No cojo la cabala, te la grabo y te la mando. ¿Por qué? ¿Explico por qué? Porque no me sirve de nada contarte las cosas, cuáles son tus dones y tus capacidades, si tú no tomas conciencia. Entonces, esto es una conversación entre dos. Yo te voy comentando y tú me vas diciendo dónde tomas conciencia, en qué momento de tu vida, si viste ese don y esa capacidad. ¿Por qué? Porque nuestros mejores dones y capacidades, tan tan innatos en nosotros, que ni tan siquiera los vemos. No nos damos cuenta. Porque lo hacemos en nuestro día a día, no nos cuestan trabajo. Y personas que vienen, chica, pues si tú es que vienes como consejera, que me estás haciendo, yo qué sé, en una fábrica. O sea, no vienes como consejera. Hay otras personas, que son almas más jóvenes, que tienen que estar en una fábrica, pero las almas más evolucionadas, que han vivido ya muchas encarnaciones, les toca venir de consejera. Entonces, no pueden hacer el otro papel porque enferman. Eso es de suma importancia. Una de las cosas que también vemos, tanto en la sefirot del árbol de la vida, como en su sendero, son las enfermedades. Si tú traes un sendero y no lo estás llevando a cabo, porque traes una misión, va a haber, hay una enfermedad. Por ejemplo, aquí en este sendero podemos tener afectadas las caderas y las rodillas. Aquí, en esta sefirot y en este sendero, cuando yo no plasmo algo en el mundo, cuando me cuesta tomar la decisión de hacer mi misión de vida, puedo tener problemas en los pies. Son esas personas que están cagados por tres con problemas en los pies, en los dedos de los pies, que los tienen que operar y demás. Y luego hay problemas más graves. Porque si mi ego, si mi yesot no me deja llevar a cabo aquello que traigo, puedo tener problemas con el sistema inmunitario. Y sobre todo, si traigo muchas maestrías, la enfermedad del maestro, suele ser de un maestro muy evolucionado, suele ser el cáncer. Que siempre y cuando vuelva a conectar con su maestría y lo que viene a hacer y se empodere, puede trascenderlo. ¿Ok? Odil Fernández, ¿vale? Ella trae una maestría muy potente. Como se despistó un poquito, pues ahí tuvo ese cáncer, pero que luego lo pudo trascender perfectamente. Pero, ¿por qué? Cuando hay una enfermedad así, es como que tienes que hacer un cambio de paradigma. Tienes que cambiar todo. ¿La doctora Odil hizo Kabbalah, quizá? No, pero para investigar, pues siempre a mí me gusta ver las personas que para mí son un ejemplo para la humanidad. Porque para mí son un ejemplo para la humanidad. A Winn Dyer también se la dice. Winn Dyer. Vale. Entonces, claro, es más para investigar y siempre y cuando, no digo ni las maestrías que traen ni nada, ¿no? Siempre respetando mucho al alma de la otra persona porque es su vida, ¿ok? Pero sí que son personas como Winn Dyer, ¿no? Que traen unas Kabbalah impresionantes, muy duras. Ojo, muy duras. Winn Dyer trae una Kabbalah muy dura que la trascendió y por eso sacó todo ese potencial, esa maestría. Hay personas que tienen vidas muy duras y son precisamente por la misión tan grande que vienen a hacer. Una vez que trasciende esos bloqueos que traen, se expanden. Winn Dyer, por ejemplo, era, y esto lo explico en más de una entrevista, era adicto al alcohol. Sí. Pero hasta el punto de que iba a un restaurante con la familia a cenar y si ahí no le podían servir cerveza, se iba. Y buscaba otro restaurante en la otra punta de la ciudad. Porque ahí en Estados Unidos, sabes que en Estados Unidos el alcohol, según sitios no te lo sirve, ¿no? Pero me refiero que él trascendió eso, se dio cuenta, fue consciente y le dio la vuelta. Por eso sirve, para eso sirve un estudio dedicado a la, ¿no? Claro. Incluso también una constelación kabbalística. Sí. Esto, yo nunca lo he oído hablar de esto, no sabía que existía esto. ¿Qué es una constelación kabbalística? Bueno, están las constelaciones familiares, ¿vale? Que el padre de las constelaciones familiares de Hellinger. Yo me formé en constelaciones familiares durante dos años. También una de mis mentoras fue la Casa Lucero, que me encantan esas mujeres, como pura sabiduría. Solamente estar en su presencia es que te nutre, es espectacular, ¿no? Y cuando empecé con la cala me empezó a llegar información de hacer las constelaciones familiares, pero de una manera muy diferente, sino mucho más profunda. Las constelaciones kabbalistas tienen una energía que te mueven todo y además son súper rápidas. Si las constelaciones familiares tardan entre tres meses y seis meses en organizar toda esa energía en el trabajo que has hecho, las constelaciones kabbalistas, incluso al día siguiente, es un cambio brutal. El día siguiente, una semana, como mucho un mes. Ya has visto el cambio. Pero, ¿qué constelamos? Esto también se trabaja mucho en la formación de Kabbalah. Se constela la luz y la sombra de la persona. Se constela el alma, se constela el corazón, se constelan las emociones, ¿vale? Se constelan las enfermedades, se constelan los senderos, se constelan la sefirot, se constelan las vidas pasadas. Porque muchas veces el bloqueo no es de mi familia. Hay gente que dice, no lo puedo trascender porque ya me he constelado 20 veces a mi familia y no he conseguido quitarme el bloqueo, ¿vale? Entonces, podemos constelar las vidas pasadas, ver exactamente cuál es el bloqueo y a qué vida se refiere, ¿ok? Entonces, podemos incluso ir a tres vidas anteriores donde la persona ha tenido un bloqueo por, yo qué sé, por un asesinato, por una guerra en la que estuvo, porque le robaron al chiquillo, porque el chiquillo falleció, por lo que sea, y poder sanarlo, desaparezca ese bloqueo y pueda evolucionar. Hay personas que tienen problemas a nivel económico, ¿vale? También se puede trabajar, pero puede ser que no sea de esta vida, que sea o porque no ha conectado con su misión de vida, o porque en una vida pasada tuviese mucho dinero y tratara mal a la gente o lo utilizará mal, ¿vale? Entonces, hay un juicio inconsciente dentro del alma de la persona que viene y entonces no se permite ser abundante ni tener dinero porque tiene miedo a volver a liarla como la lío aquella vez, ¿vale? Eso se trabaja, no somos los mismos, por supuesto, el alma trae un gran aprendizaje de una vida a otra, se trasciende y la persona se desbloquea y puede ser súper abundante y además utilizar esa energía también para ayudar a otro. En la vida pasada hizo daño, en esta vida puede ayudar y no pasa nada. Una de las cosas que yo también enseño es que todos, absolutamente todos, somos inocentes en esencia. Todos, no hay juicio. Cada uno tiene su proceso, ¿no? Hay personas, incluso almas muy evolucionadas, que vienen a hacer el papel de malo en esta vida para sacar a los demás de su zona de confort y que puedan evolucionar. A mí puede ser que yo tenga amigos que para mí sean, ¡buah! lo más grande, que sean amor, pero que otras personas lo vivan como, ¡buah! ese es malísimo o mira lo que ha hecho o tal. Son pastos que se hacen de alma. Entonces, poder entrar en esa energía es maravilloso, ¿no? Cuando estudiamos en el legado de María Magdalena toda la numerología pitagórica cabalista, hay un número, el 15, que a mí me encanta, que es entender que todos los seres humanos son nuestros compañeros de entrenamiento y que muchas veces la persona que más daño te hace es realmente el alma que más te ama y que ha hecho ese pacto contigo solamente para que tú puedas evolucionar. Ahora, te puedes quedar, tienes dos opciones. Si te quedas en el yeso, en esa situación, serás una víctima, te sentirás una víctima, como que te han aplastado. Si te vas al corazón, entenderás el proceso, darás las gracias y seguirás adelante. Y os voy a poner un ejemplo. Si mañana nos dicen, hay una guerra mundial, y te cogen con tu mujer, ¿vale? Y te dicen, venga, hacer prácticas, hay que hacer maniobras, porque si no vais a morir todos en la guerra, ¿vale? Y te ponen a ti en un equipo y a tu mujer en otro, donde tenéis que hacer las maniobras, uno en contra del otro, para poder luego sobrevivir en esa guerra. Los que más os vais a fastidiar va a ser el uno al otro. ¿Para qué? Vais a poner las pruebas más duras, las situaciones más duras, para que cuando sean reales, podáis solventarlas. Pues es lo mismo que hacemos muchas veces con esas personas que sentimos que nos han herido. Yo he tenido situaciones muy dolorosas a lo largo de mi vida, pero doy las gracias a cada una de las personas que las han provocado. Y las honro. Y les doy de verdad, desde el corazón, las gracias por todo ese proceso. Porque yo soy quien soy gracias a todo eso. Es perfecto. Y una de las cosas que nos da la cábala es eso. Es estar bien contigo mismo, en paz, contigo mismo y con el resto de la sociedad. Y entender que no hay buenos ni malos. Hay personas que viven su proceso. Por lo tanto, todo tiene sentido. Para mí sí. Todo lo que nos pasa en la vida tiene un sentido. La adecuación, aunque en el momento lo veamos como algo trágico, o lo llevamos muy mal o suframos por ello, sabremos con el paso del tiempo que eso tenía un sentido. Porque si no hubiera pasado eso, yo no habría llegado donde he llegado hasta ahora. Es decir, todo pasa para nuestro aprendizaje. ¿El problema cuál es? Que como no tenemos, por ejemplo, un estudio de cábala, no sabemos cuál es nuestra misión, nuestros aprendizajes, qué hemos venido a vivir o a experimentar, qué es lo que nos da la cábala precisamente, claro, eso nos provoca mucho sufrimiento. No quiere decir que de repente no vayas a vivir ningún problema y todo sea de color de rosa. No, quiere decir que todo lo vas a entender y comprender mucho mejor. El otro día lo leía, no sé en qué entrevista era, decían que precisamente lo que provoca el sufrimiento es no entender las cosas. Es decir, la falta de comprensión total de la vida, de lo que nos pasa, es lo que nos provoca sufrimiento. De ahí que la cábala te quita el sufrimiento porque entiendes por qué y para qué te pasan las cosas. Claro, y fíjate... Esa es la magia realmente. Exacto, exacto. Fíjate que estábamos hablando al principio del programa sobre la magia. Bueno, los 72 nombres de Dios que también tienen relación con la cábala, con el árbol de la vida, porque cada nombre de Dios también está asociado a un sendero del árbol de la vida, hay uno que es ver el panorama completo. Entonces, cuando tú meditas en ese nombre de Dios o tienes la capacidad de... Pues bueno, yo en las formaciones enseño el idioma angélico, en los 72 nombres de Dios, enseño el escudo angélico, el sello angélico, y con eso puedes hacer una vela y un ritual para activarlo. Porque no es lo mismo, bueno, medito 10 minutos con el nombre de Dios, que tres días que estés a energía ahí danzando. Es mucho más potente. Entonces, cuando trabajamos con ver el panorama completo, podemos ver lo que hay oculto detrás. Entonces, cuando yo veo el panorama completo, ya no tengo miedo, ya no siento inseguridad, ya no juzgo al otro, ya no envidio al otro. Yo entiendo que todo tiene un sentido y en ese sentido estoy totalmente en equilibrio. La Kábala nos la dejó el Creador como un manual de instrucciones. Claro, las letras hebreas, que lo vamos a trabajar muy profundamente en la formación, las letras hebreas tienen una vibración. Hay un artículo que podemos ver de un investigador donde vemos que las hebras de ADN, los cromosomas, se van componiendo de letras hebreas. Podemos verlo. Es decir, está ahí, hay un estudio donde vemos que forma cada letra hebrea un cromosoma diferente. Con lo cual, es genial. Porque nos está dando la información científica. No, es que esto es algo espiritual, de cuatro raros. No, 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 no. A nivel científico está nuestro ADN basura, que lo llaman. Y que desde las letras hebreas también podemos activar nuestro ADN. Todo eso lo trabajaremos dentro de la formación. La importancia de nuestro nombre. Conectar con la vibración numérica que trae. Porque al final todo está codificado en números. Y no hay que ser un experto matemático. Son matemáticas básicas. De suma, de resta, multiplicar y dividir como mucho. Entonces, todo esto trae un sentido a tu vida maravilloso. Por eso, las formaciones siempre son de nueve meses. Porque es una gestación de tu nuevo ser. De quitar todo aquello que no te sirve y sacar la esencia de lo que sí eres. Trabajar las creencias limitantes que no te dejan avanzar en la vida. Para darte cuenta de que no tienes que poner juicio a nada. Y que cuando ves algo maravilloso que te llama la atención en otra persona, eso también está en ti. No sientan envidias, sino despiértalo en ti. Empodérate. Porque tú también estás destinado a algo así. ¿Vale? Cuando algo te molesta mucho de otra persona, ojo, también está en ti. Trabájatelo. No lo juzgues, sino en qué porcentaje lo tengo yo. Cuando hago las lecturas de Kábala, hay personas que dicen que yo me llevo muy mal con mi papá y con mi mamá. Vale, ¿qué es lo que más te molesta de ellos? Sos sido un padre ausente. Muy bien. ¿En qué porcentaje has sido ausente de ti mismo? Ah, yo toda la vida. Entonces, tu padre es lo único que te estaba haciendo de espejo la criatura. Era tu compañero de entrenamiento. Solamente te estaba mostrando lo que tú no te permitías. Tus cómplices. Claro. Hay gente que tiende a ponerse muchas máscaras. Parece que viven en un completo carnaval todo el año. ¿Vale? No, sé auténtico. Entonces, les va mal. Claro que te va mal. Es que siento que nadie me quiere. ¿Cómo te van a querer? Quieren al personaje que has creado porque les va bien. No, porque, claro, ese personaje cede, sumiso, ayuda, tal. Pero, ¿y dónde estás tú? Cuando aman a ese personaje, aman al personaje. A ti el amor no te va a llegar nunca. Siempre vas a sentir que no te reconoce. ¿Pero por qué? Porque tú no te estás reconociendo y estás siempre poniendo una máscara para ser un que da bien. Pero ahí es cuando uno tiene que demostrar el valor y el coraje de decir quiero ser yo mismo, quiero ser auténtico, aunque eso quizá me cueste ese amor o reconocimiento de otros, que al fin y al cabo es un amor o reconocimiento fingido o de postureo. Porque están queriendo a tu personaje, no te están queriendo a ti. Claro, pero, por ejemplo, eso cuéntaselo a mi madre. Ahí está. ¿Vale? Ahí está. Yo me llevo muy bien con ellos, pero, claro, mi madre es eso, es tengo que quedar bien. Claro, es bien que das. Sí. Entonces, claro, ella tiene una boutique con vestidos monísimos, preciosos. Pero, claro, ella me dice, hija, ¿siempre cómo vas? Digo, chica, yo voy a mi estilo, yo respeto el tuyo, yo al mío. No, es que para hacer las cosas en la vida hay que hacer esto de esta manera. O no puedes llevar una arruga en tal sitio. ¿Cómo digas? Eso es que tienes mucho tiempo libre. ¿Claro? Porque sí, estás centrada en tu misión de vida, estás centrada en tus cosas, no tienes tiempo, claro, de juzgar si llevo una arruga o llevo dos, o voy planchada, es decir, no importa. Pues es más importante en la vida que eso. Claro, yo hace ya tres años que dejé de planchar, porque tengo cuatro hijos, tengo un proyecto, tengo un marido, tengo una familia, tengo un perro también que hay que sacarlo a pasear. Dije, tengo que suprimir cosas de mi vida. Pues la plancha, si tú, esto es muy sencillo, cuelgas la ropa en una percha, la dejas y luego se estiras sola. Sí, sí, sí. Ya está. Es fácil. Es fácil. Entonces, esas personas que quieren ir con todo tan puntilloso, tienen mucha rigidez mental. Eso les impide ser felices. Sí. ¿Vale? Y siempre estar en conflicto con el resto. ¿Vale? Entonces, estoy en conflicto con mi hijo, estoy en conflicto con mi marido, estoy en conflicto con la sociedad, estoy en conflicto con los políticos, estoy en conflicto con la religión y viven en un eterno conflicto. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del mundo? ¿O de esa persona? De esa persona. Exacto, pues no lo ven. La responsabilidad es siempre nuestra. Exacto. ¿Y qué responsabilidad? Responder con habilidad. A todos los problemas, circunstancias, desafíos, retos que nos dé la vida. Y es que esa es la magia de la cábala, ¿eh? Es que la magia decimos, no, estupendo, la magia es que coge una chistela y saco un conejo de allí. No, eso no es la magia. La magia es conocerse bien a uno mismo en profundidad, para dejar de interpretar personajes, de ponerse máscaras, que al fin y al cabo lo que hacen es que seas infeliz, porque entonces vas forzado. Y cuando uno va forzado por la vida, no vas con la misma energía, tampoco sabes si te quieren por cómo eres tú, sino por el personaje que eres o porque les es cómodo estar contigo. Es decir, no tiene sentido una vida así, para mí al menos, ¿eh? Y esa es la auténtica magia de la cábala que permite conocerte mucho mejor, conocer tu misión, tu don, tu maestría, cuáles son tus retos, desafíos, y ponerte a trabajar en tu vida en aquello que realmente merece la pena, en aquello que es importante y prescindir de cosas que son accesorias como planchar. Yo tampoco plancho, ¿eh? Pero ya hace ya muchos años que ni plancho. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo hago, ¿sabes cuál es mi truco? Digo, para la gente, porque lo de la pancha es verdad que pierdes mucho tiempo con la plancha y es un rollo. También es cierto que dice que hay gente que plancha porque así medita, mientras pancha medita. A mí me encantaba planchar, ¿eh? Entonces es un momento de presencia, que me echas para meditar, perfecto, ¿no? Pero yo hago, mi truco es, yo cuando son camisas que se pueden arrugar como esta, las lavo a mano y las dejo ahí pingando en una percha. Claro. Y de esta manera, ¡buah!, quedan lisas. Sí, y ya está. Y luego te la pones y se estira. Perfecto. Solamente con llevarla puesta. Es genial eso, bueno. Pues hasta aquí estos trucos, ¿eh? Para ganar tiempo y centrarnos en aquello que realmente nos interesa. Aprender Kabbalah de una manera sencilla, fácil, práctica, como la que enseña Maravillas, que ella está innovando realmente. Porque yo conozco mucha gente que enseña Kabbalah, gente muy buena también. Sí. Pero es que claro, Maravillas lo hace divertido, ¿no? Te enseña, por ejemplo, te dice, ¿no? Pues aprende a jugar un poco ajedrez, las rayuelas, es decir, juegos de azar que están en nuestra vida y que tienen que ver mucho con la Kabbalah, que nos conectan con esa esencia, ¿no? No es difícil aprender Kabbalah si tienes un maestro, obviamente te lo explico de una manera sencilla y divertida, como es el caso de Maravillas. Gracias. Cuéntanos Maravillas las próximas formaciones, cuándo van a ser, porque estoy seguro que hay gente que quiere aprender Kabbalah contigo. Bueno, ya empiezan en noviembre, ¿vale? Serán presenciales y online, ¿vale? Y, bueno, vamos a aprender muchísimas cosas. Tenemos dos formaciones, el legado de Yeshua, el legado de María Magdalena, hay personas que pueden elegir una u otra y hay personas que pueden hacer las dos a la vez. ¿Por qué? Hay gente que dice, pero no me voy a liar mucho, no, ¿por qué? Porque una se nutre de la otra, vamos a reforzar muchas cosas y vamos a ampliar conocimiento. Mi Kabbalah no se estudia, es práctica, es ejercitarla, es voy a hacerle la Kabbalah a mi hijo, voy a hacerle la Kabbalah a mi marido, voy a hacerle la Kabbalah a mi madre, a mi padre, para también poder entenderlo, ¿vale? Siempre con el permiso de ello, ¿ok? Pero así puedo entender más a la otra persona, puedo entrar en compasión. Entonces, todo es muy dinámico. Aprendemos los senderos del árbol de la vida, aprendemos la sefirot, qué portamos, nuestros dones, nuestras capacidades, por qué de nuestras crisis. ¿Cada cuánto tiempo se activan nuestras crisis? Ojo, ¿y en qué parte nos va a afectar? Hay personas que les va a afectar a nivel de pareja, a otro a nivel de familia, a otro a nivel de dinero, a otro a nivel de enfermedad, ¿vale? Según el sendero que esté afectado por esas crisis. Tenemos crisis de ciclo corto y crisis de ciclo largo. Y eso nos ayuda también a esas crisis a los cambios. ¿Qué beneficios tenemos al conocer esos ciclos? Pues a no entrar en la crisis, a verla desde aquí, desde la barrera. La crisis está ahí y yo estoy aquí, ¿vale? Y yo la veo pasar, pero no me enfrasco dentro de ella, ¿vale? Porque cuando me enfrasco, sufro. Y aquí lo bonito es, lo veo desde ahí, desde la barrera, la voy viendo, voy aprendiendo de la situación, pero no dejo que me afecte. ¿Qué? Luego también tenemos cuando se despiertan nuestras maestrías, cuando el karma que yo traigo, entre comillas, esa semilla que yo tengo que ir fertilizando, porque en otra vida la dejé ahí a medias y ahora tengo que cuidarla mucho y ser muy comprensiva con toda esa misión, esa historia que yo traigo, ya sea en cualquier sendero, si es con el dinero, con el dinero, si es con la autoridad, con la autoridad. El poder verlo hace que yo pueda tratar con más cariño esa situación, poder trascenderla antes y ese karma que yo tenía, convertirlo en una maestría para ayudar a otras personas a salir de él. Las personas que hacen la formación no solamente se conocen en profundidad ellas, sino que salen preparadas para poder ayudar a otras personas a leerles su cábala. Salen perfectamente preparadas porque yo me enfoco mucho desde el primer día en que se hagan prácticas, ¿vale? No es una formación que diga, te doy todo y tú ya luego te buscas la vida. No, es importante practicar, que practiquen los compañeros entre ellos, que luego además hacemos un montón de clases extras y me lo piden, porque a mí como me encanta, me da igual, me dicen, venga, pues vamos, tengo una duda no sé qué, pues venga, clases grupales extras tal día. Y yo la organizo en cero coma, porque a mí no me importa estar una hora o dos horas resolviendo dudas. Creo que es sumamente importante empoderar a otras personas y despertar todo el potencial que tienen. Así de claro, por eso, si queréis aprender cábala, practicándola, que es como realmente se aprende todo en esta vida, a través de la práctica, una práctica sencilla, divertida, con maravillas, es muy fácil, solo tenéis que ponernos en contacto con ella, ahí tenéis su teléfono, su página web, y tenéis toda la información acerca de sus cursos, talleres, experiencias, aprendizaje. Que es lo que ofrece maravillas. También, obviamente, si queréis una sesión privada con una consulta para que os pueda hacer un estudio de la cábala, de vuestra misión de vida, de todo aquello que habéis venido a hacer a vuestra vida, que quizás más que aprender lo que queréis es tener el manual, es decir, a ver, ¿cuál es mi libro de vida? ¿Cómo va a ser mi vida? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuáles son mis dones? ¿Cómo los puedo desarrollar? Todo eso y más aprenderéis y asimilaréis en una sesión privada con maravillas de Magdala, profesora de Cábala Evolutiva y Esenia. Maravillas, muchas gracias. Un placer siempre.